Bienvenidos. Bienvenidos a Plank. Siempre se les olvida a estos niños, pero bueno, me encuentro como siempre con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, a los que les voy a pedir rápidamente que se presenten. Empezamos por allá. Hola, yo me llamo Leslie. Hola, mi nombre es Ricardo. Buenos días, mi nombre es Lisette. Yo soy Abraham. Bueno, vamos a ver si no se me olvidó. Tengo a Leslie, Ricardo, Lisette y Abraham. Bueno, pues recuerden, yo soy Alberto Abrego y estamos aquí para jugar con la asignatura de español. Nuestra lengua en la que nos comunicamos oralmente, también por escrito. Y el día de hoy vamos a recordar un poquito lo que hicimos en el primer programa donde estuvo como madrina la maestra Elena González, una docente del área de español, y que nos hablaba de lo que son los sustantivos. Hoy vamos a hablar de lo que son los campos semánticos. Los campos semánticos van a ser todo ese grupo de palabras que tienen una raíz, por decirlo así, en común. No vamos a confundirlo con familia léxica, es decir, no es de que yo diga deporte, deportista, deportivo, es decir, no es que tenga que tener el mismo inicio, sino que si yo voy a hablar de lo que es el campo semántico de los deportes, vamos a pensar en deportes de conjunto, pues podría decir fútbol, básquetbol, voleibol, rugby, ¿sí? ¿Podría entrar, por ejemplo, ahí raqueta? Pues sí. ¿Cómo que sí? Porque no es un deporte. Porque la raqueta no es un deporte. No es un deporte. Hay por ahí quien dicen que la raqueta es un deporte y se refieren al tenis como tal, pero nosotros lo conocemos aquí en México como tenis. Entonces, ¿sí se entendió lo que es un campo semántico en este caso? Sí. ¿Qué es un campo semántico, Lice? ¿Con el micro, con el micro? Por ejemplo, un deporte, por ejemplo, básquetbol, tenis. Bueno, pues el día de hoy vamos a jugar. Se fusiló mi mismo ejemplo, así no se vale. Eso es jugar sucio. Pero, a propósito de que estamos jugando, este juego va a tener reglas. ¿Se sabe en el alfabeto? Sí. ¿O el abecedario? Sí. A ver, ¿cuál es la primera letra por allá, Leslie? A. Con el micro no se les olvida. La A. Después, Lizette. B. Ricardo. C. Abraham. D. Abraham. D. ¿La que sigue? E. Ok, Ricardo. F. No se oyó. F. Después, Lizette. G. Leslie. H. Lizette. I. Leslie. J. Ricardo. K. Abraham. Eli. Ok, creo que sí se lo saben. Vamos a ver si se lo saben. Entonces, vamos a jugar con estos campos semánticos. Yo les voy a decir un campo semántico, así como deportes, no les voy a decir deportes porque ya lo dijeron mucho, pero me van a tener que decir un sustantivo. Decía yo que vamos a recordar la clase que tuvimos con la maestra Elena. Es decir, no se vale verbos. Si yo digo deportes, no se vale jugar. Si yo digo deportes, no se vale correr. Si yo quiero usar correr, ¿qué tendría que usar? Atletismo. ¿Al micro? Atletismo. Atletismo, en todo caso, podría ser, ¿no? Atletismo. Entonces, vamos a usar sustantivos, ¿sí? Tampoco se valen adjetivos que me digan ah, divertido. No se vale. Entonces, les voy a dar un campo semántico y ustedes me van a decir una palabra en el orden del abecedario. Vamos a iniciar con Leslie, posteriormente Ricardo, Lizette, Abraham y regresamos con Leslie. Pero, ¿qué creen? El que se equivoque va a tener un castigo. ¿Cuál? Lo vamos a poner a bailar aquí al frente. Ah, no, porque estamos jugando con el idioma, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si les ponemos un trabalenguas? ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver hasta qué letra del alfabeto podemos llegar. Lista, Leslie, vamos a empezar con algo sencillo. ¿Qué les parece si... países? Alemania. Bolivia. Canadá. Dinamarca. Ecuador. Ah, ya se tardó, ya se tardó. Tan fácil que estaba. Francia. Bueno, vamos por el primer castigo, Ricardo. Vamos a poner algo bien sencillito. ¿Listo? Préstenle el micro, Ricardo. Y recordemos que los trabalenguas son importantes, en este caso, cuando queremos manejar la dicción. No adicción, ¿eh? La dicción. Todos aquellos que, por ejemplo, nos gusta hablar, hacer lectura en voz alta, hablar en público, alguna situación así, necesitamos tener buena dicción. Hay ejercicios como lo que es tener un lápiz entre los dientes que nos obliga a hablar, pero también el juego de pronunciación de cosas difíciles, sirve particularmente cuando queremos aprender idiomas, pero en este caso vamos a hacer algo bien fácil. A ver, una frase corta. Vas a decir, perro te descorazonaré. Perro te desconoceré. No, a ver, otra vez. Perro te descorazonaré. Perro te desconoceré. Ay, no. A ver, vamos a entender. Estamos hablando de... Estás amenazando a un animalito de que le vas a quitar el corazón. Te voy a descorazonar. Perro te descorazonaré. Perro te descorazonaré. Ay, no. No, no. No estuvo superado. Vamos a volver a empezar. Te toca, Lisette, la letra A. ¿Listos? Se van a ir poniendo más difíciles los trabalenguas, así que pónganse buzos mejor con los campos semánticos. Vamos a iniciar con sustantivos que tengan que ver con animales. El micro. ¿Ajín? No, ya se equivocó. Creemos que era sustantivo. ¿Qué animal podía tener yo con A? Ah, abeja. Abeja. Mi modo, Lisette, te toca el segundo trabalenguas. Voy a decir... Vámonos por una frase corta también. Voy a decir, una viejita bien amigajonadita. Una viejita bien amigajonadita. No, amigajonadita. Una viejita bien amigajonadita. Una viejita bien amigajonadita. Una viejita bien amigajonadita. Ya llevan tarea 12. Ya lleva tarea Ricardo, ya lleva tarea Lisette para que lo puedan decir la próxima vez que los invitemos. Le toca iniciar a Abraham. ¿Listo? Vamos a hacerlo bien fácil. Suban el micro. No se les olvide el micro. Vamos a hacer algo. Les voy a pedir aquí a Abraham, allá a Leslie. Manejen ustedes el micro, se lo acercan al compañero cuando les toque. No le voy a agregar un microfonazo en la boca porque menos le van a salir los trabalenguas. Bien. Vamos a poner materias de escuela. Al quebra. B. Biología. Ciencias. Dibujo. Dibujo, sí. Bueno, vamos a dar el chance porque ya se había equivocado. Dibujo. Español. Formación. Geografía. Historia. Inglés. Ya se equivocó. Geografía con J. No, por ahí está alguien soplando mal. ¿Cuál tenemos con J? Bueno, cuando íbamos en el kinder había juegos, cantos y juegos, ¿no? Podría ser jeroglíficos. Todos los maestros llevamos jeroglíficos cuando te entregan los trabajos. Es una materia que te dan creo que la normal superior, ¿no? Así, interpretación de jeroglíficos. Gencias, no. Bueno, este Leslie, te toca trabalenguas. Vamos a irnos. Cuando íbamos en la primaria nos enseñaban el de tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. No te voy a poner todo eso. Pero vamos a decir únicamente tigre tras tigre, trigo tras tigro. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre. No es tigre. Tigre. Tigre tras trigre. Tigre, no. A ver, quítale la R a la T. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Tigre tras tigre, trigo tras trigo. Ok. Pero seguimos atorando, eh. A ver, vamos con Ricardo. Una más. Lo vamos complicando. A ver, vamos con el campo semántico. Prendas de vestir. Eh, este. Anillo. Oye, un anillo no es prenda de vestir. Bueno, te lo vamos a valer. Es un accesorio, a ver, te lo vamos a valer. A ver. Podríamos haber dicho abrigo. Blusa. Calcetines. De, de, de. Este. Para hacer la comida. Man. Delantal. No, pero ya se volvió a equivocar. Híjole, ni modo. A ver. Un trabalenguas. Difícil o fácil. A ver, fíjate qué vas a decir. El que poco coco come, poco coco compra. El que poco coco compra. El que poco coco come, poco coco compra. A ver, ya le digo aquí el complejo de la gallinita. No. El que poco coco come, poco coco compra. El que poco coco come, poco coco compra. A ver, otra vez, pero rápido. El que poco coco come, poco coco compra. El que poco coco come, poco coco compra. A ver, bueno Última vez y pasamos Algo del que sigue El que poco coco come, poco coco compra Ahí va Le tengo que empezar a Ricardo Uno más, vamos Ay, pensé que ibas a decir el trabalenguas No Vamos a hacer el campo Semántico ¿Qué les parece de? Algo fácil Sabores Sabores Agri y dulce Ya se equivocó A ver Lisette Por aquí nuestro productor nos estaba diciendo Otro trabalenguas muy bueno Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, camare Camarón, caramelo Camarón, caramelo, camadeu A ver Que es la realidad, es muy bueno Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Caramelo, camarón A ver, ahora rápido Camarón, caramelo No, que digas rápido No es cierto No Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Ahora sí el trabalenguas rápido, perdón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo ¿Cómo eras? Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón ¿Quierelo? Camarón Bien Para que vean que el español puede ser ¿Quieres intentar? A ver A ver, vamos a ver Era camarón, caramelo, caramelo, camarón Pero rápido Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ay, sí, a ver, di el del coco Ay, ya le fallo A ver ¿Cómo era? El que poco coco come Poco coco compra El que poco coco come Ah, no El que poco coco come Poco coco compra El que poco coco come No, no El que poco coco come Poco coco compra El que poco coco compra Oh, no El que poco coco compra Poco coco come A ver El que poco coco compra, poco coco come Vamos a hacer una última Porque le va a tocar decir el trabalenguas completo al que se equivoque Que dice, el que poco coco come, poco coco compra El que poca capa tapa, poca capa paga Como yo poco coco como y poco coco y poca capa tapo Poco coco compro y poca capa pago Conce, a ver quién, a ver quién Si no pasamos al productor a que lo diga Este, a quién le tocaba empezar, a Bramba Vamos con la última ronda Con, cómo se llamaba esto con lo que estamos jugando Campos semánticos Campos semánticos y qué tipo de palabras estamos utilizando Sustantivos Sustantivos Ok, vamos a hacer el último Y por ahí nos soplaban Personajes históricos Para que sea nombre propio Álvaro Obregón Benito Juárez Carlos Santana Perdón, perdón, perdón Que Carlos Santana no es músico No, ya me equivoqué Ya, perdió, ya perdió No, ya me equivoqué Fue una leyenda Pasó a la historia, pero de la música Oye, sí, pero no dijo de qué Histórico de nuestro país o de cualquier cosa No especificó No, no especificamos Podría ser, bueno, a ver Vamos a dejártelo Carlos Santana, a ver, seguimos El micro, el micro, el micro Ok, a ver A ver, qué pasó Yo, yo puedo pasarla No, a ver Se me hace que en español vamos a estar bien Pero bueno, alguien va a reprobar historia Pero bueno, a ver Yo quería llegar acá porque no me había dicho trabalenguas A ver, vamos a decir Hay un trabalenguas viejito Que nos decían por ahí Del arzobispo de Constantinopla Que se quiere Desarzobispo de Constantinopolisar Nada más con que digas eso Desarzobispo de Constantinopolisar Es decir, quiere dejar de ser arzobispo de Constantinopla des arzobispo desconstantinopolizar, primero le vamos a quitar lo de arzobispo, des arzobispo desconstantinopolizar, bueno pues ya vimos que podemos jugar en español para hacerlo divertido, para repasar, se me ocurre algo rápido, algo de los animales, bien fácil, pero lo quiero con el alfabeto al revés, empezamos por allá, vamos a ver qué puede ser. Zorro, Yegua, Xochimil, Xolviscuintle, bueno pero si sabía cuál era, guapiti, ah sí, guapiti es un tipo de alce, ¿qué letra te tocó? Guapiti, no le digas. V, este, V, 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 este, V, 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 este, Vaca. U, U con U, eh, U, 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 eh, aunque sea mitológico. Ah, mitológico, ay, ¿cómo se llama? U, 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 Unicornio. ¿Serpiente? No, sí, T, no, toro. No, R, eh, Rana. ¿Qué tal? Perro. ¿Oso? ¿P? ¿P? ¿No? ¿Qué te tocó? ¿Ese? ¿Le tocó el oso? Bueno, ya se los dejamos, no pensó en una nutria nunca. Bueno, pues ya vimos que podemos jugar, podemos jugar para mejorar nuestra dicción a través de los trabalenguas, podemos jugar recordando sustantivos o a lo mejor podemos buscar otro campo semántico donde podemos utilizar verbos quizá, que después vamos a platicar de los verbos, pero no se les olvide que podemos hacer nuestras clases divertidas para que todos jugamos, todos nos divertimos un poquito y les vamos a dejar una tarea a aquellos que ven este programa. Hoy estuvimos jugando con trabalenguas, ya no les voy a pedir que lo digan porque a ustedes ni les sale. ¿Podemos decir un trabalenguas para que se lo lleven de tarea a su casa? Ok, fíjense lo que van a decir, les voy a explicar de qué se trata. Es un animalito, un homínido, un homínido que tiene su estética, tiene su salón de belleza, entonces va a atender a un miembro del sexo contrario, en este caso a una hembra de la misma familia y le va a hacer un peinado de rulos, pudiéramos decir. Entonces vamos a ver, es muy fácil y esto va a decir así, chango que enchinas la changa, chango que enchinas de lado, si no enchinas a la changa, que enchinas chango enchinado. A ver más rápido, ya lo dije más rápido. Chango que enchinas la changa, chango que enchinas de lado, si no enchinas a la changa, que enchinas chango enchinado. Está fácil, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, lo practican en su casa, porque en ningún momento dije yo que el chango esté enojado, porque luego dicen chango enchilado, no, no, es enchinado, el chango también tiene chinos. Bueno, pues muchas gracias, es así que llegamos al final de este, su programa. Playing. No, qué ánimo. Pero no es así, es jugando en español. Esto es una producción de Dejes Media, como siempre a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica, número 6, con el director Mario Espinosa Caffi. Muchas gracias y hasta luego muchachos. Y juguemos en español. Hasta la próxima. Adiós. La Escuela Secundaria Técnica, número 6, con la superación de México, médico, médico. Música Gracias por ver el video.